Vámonos con esto de la semana que viene, mi razón He perdido para siempre, lo dejo en mi vida y en mi gran amor He perdido por robarle, lo que tanto me diré en mi corazón Yo no quise hacerle daño, ni llevarle por un camino de dolor Hoy me alegro como extraño, dando paso a la razón Y aquí estoy entre botellas, apagando el hundido y dolor Celebrando a mi manera, la desmorona de un pobre corazón Y si acaso el inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlan si los gritos siempre a la animadera Todo tiene su razón Y si acaso el inconsciente, agobiado por los humos del alcohol Y aquí estoy entre botellas, apagando el hundido y dolor Celebrando a mi manera, la desmorona de un pobre corazón Y si acaso el inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlan si los gritos siempre a la animadera Todo tiene su razón Y aquí estoy entre botellas, apagando el hundido y dolor Que si acaso el inconsciente, agobiado por los humos del alcohol Y aquí estoy entre botellas, apagando el hundido y dolor Y aquí estoy entre botellas, apagando el hundido y dolor Y aquí estoy entre botellas y dolor